Venga tu madre, fue aquí Hola, hola Pícame a ver si me jugó de Spiderman, ahí güey Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo ¿Hay alguien? Danos hoy nuestro pan de cada día perdón a esas ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Guárdanos y líbranos de todo mal Amén Te reprendo Te reprendo Ave María, gracia plena Dominus tecum Benedicta tu y mulieribus et benedictus fructus ventris tui yesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus Nunc et inoris mortis nostra Amén Te reto a que te manifiestes Atrás de ti Atrás ¿Hay alguien atrás? Atrás Caminan güey frente a nosotros Hoy nomás Escuchen ¿Ves algo? Caminan aquí güey Caminan aquí Se escucha ¿Por qué no te dejas ver? Muéstrate Estamos molestando tu espacio Manifiestate Hoy Hay algo aquí con nosotros amigos Hay que apreciar el... ¿Qué viste? Venga tu madre Fue aquí ¿Hola? Escucha Hay un suspiro Escucha un suspiro amigos A la madre A la madre De arriba A ver Asómate Salió volando una piedra de arriba No sé si la alcancé a grabar amigos Sí güey Hola Aquí arriba Aquí arriba Hola 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 Eso se escuchó feo Me estoy quedando aquí amigos porque se están escuchando muchos... Aquí Contigo El que es todopoderoso y sin nombre infinitamente santo Cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen Extendió el brazo Se fue enfrente Extendió el brazo Disipó el orgullo de los soberbios ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí Trastornado sus designios Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes A los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna Exaltó a Israel su siervo acordándose de él Por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido a nuestros padres A Abraham Y a toda su descendencia Por los siglos No manches De los siglos Amén La madre Hoy no más Caminan arriba No hay nada No hay nada Señor Tú eres mi fuerza cuando estoy débil Tú eres mi refugio seguro en medio de la tempestad Tú eres mi riqueza cuando veo mi progresa Tú eres mi luz en medio de mis tinieblas Tú eres el agua viva en mi desierto Tú eres mi amigo fiel cuando los demás me han abandonado Señor Sáname de mis heridas y enfermedades Sálvame Escuché Sálvame de mis temores Cúbrame bajo tus alas Tú eres el Dios de la misericordia Tú eres el Dios del amor Gracias por concederme la fe La esperanza Y el amor Por medio de tu Hijo Que fue encarnado En el bendito vientre De la Santísima Virgen María Amén Escucharon Si no hay nadie Pues tú te estás asomando Está potente amigos El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor Esperanza mía Y Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará del lazo del cazador Venga tu madre Perdón amigos De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás al terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto al Señor Que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Caminan, caminan Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie me tropiece en piedra Sobre el león Y en las pies pisarás Hoy harás al cachorro del león Y al dragón Por cuanto en mí he puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé con él Estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén Yo digo que hay que seguir caminando ¿No? A ver vamos ¿Oíste? Enfrente güey Caminó alguien atrás Te reto que me golpees Golpéame A ver si es cierto que muy fuerte No puedes atacarme Vamos a rezar la última oración Donde voy a intentar Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Hala! Viene de arriba güey ¿No ves a nadie? No, se ve a nadie Escuchen Oh Dios Que al batísimo Confesor San Benito Enriqueciste con el espíritu De todos los justos Concédenos a todos Los que recordamos su memoria Que llenos del mismo espíritu Me casi me pega Cumplamos con fidelidad Lo que te prometimos en el bautismo Y con la poderosa intercesión De San Pablo Patriarca San Benito Me vea liberado siempre De toda influencia diabólica Envidias Traiciones y maldades Y también de los malos pensamientos Y tentaciones Por Cristo nuestro Señor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén ¿Lo estás grabando? No hay nadie Están cayendo piedras De aquí arriba amigos Hugo está grabando Miren Hugo está grabando Hacia arriba Casi me pega güey Me pegó en las patas ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, sí, sí Se están atacando ahora Dicen a lo mejor es una persona Ahorita vamos a ir para atrás De hecho Inclusive No hay conexión De un lado a otro No hay conexión Ahora Vamos a hacer Una suposición Que hubiera alguien atrás Vean El ancho amigos De la habitación Este ancho Este que están viendo aquí No es el que llega hasta atrás Porque atrás de aquí Debería de ser alguien muy preciso Porque no puedes Al tanteo güey No puedes No podría alguien Atinarnos de lado a lado güey No se puede güey No, no se puede Prácticamente Las piedras vienen de aquí De esta esquina Tendría que haber alguien ahí A huevo güey Aventándolas Para darnos güey No puede ser alguien Atrás Mira Atrás de ti ahora No se ve nadie güey Vamos a seguir avanzando Porque se está cortando Mucho aquí En este lado Pero ahorita Ay, ay, ay Atrás de ti Avánzale mejor güey Porque aquí se nos está cortando mucho Vamos a grabar El frente Del ancho Para que vean Lo que les estoy diciendo Es algo muy 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 Ay, ay, ay Ahí viene alguien atrás güey Mira, vamos a grabar el ancho Para que vean güey Sí, estoy viendo Vean el ancho güey Vean el ancho amigos Es lo que les decía Es un cuarto Y aparte está otro cuarto Estoy parado en el ancho Estoy parado en el hormiguero No lo hormigué Miren para que vean el ancho Amigos La madre ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue atrás Dale, 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 dale ¡Ey! ¡No manches! ¿Lo vi algo atrás de nosotros? Sí, sí lo vi Casi nos gritó atrás güey Gato Casi nos gritó atrás güey Alom Vamos a seguirle Hola No manches, ¿y cómo van a andar aquí? Ah, mira Podemos decir algo un poco ¿Qué? Si hubiera alguien Estarían aplastadas las Si, estarían aplastadas las hierbas Exactamente Nosotros nos estamos dejando acusar ¿Puede haber hoyos, eh? Sí Está muy feo por aquí güey No hay pejor por el otro lado Está muy feo Hay muchísima hierba amigos Por el otro lado Dices, ¿verdad? Sí Hola güey, ¿con sombrero? No manches Ve cómo está el camino ahí Ve cómo está el camino ahí Está igual, ¿no? No se va a poder pasar güey Sí, por un lado Mira ¿Hay un hoyo? ¿Hay un hoyo? Sí Acá hay otro, mira Se corta amigos Una disculpa La señal está muy deficiente aquí Sí ¿Hola? Pícame A ver si me vuelve Spider-Man Ay güey Se ve borroso amigos Una disculpa Es la señal No soy yo No es mi celular Es la señal Hola Hola Dale, dale Vamos a secar Algo que está muy borroso Aquí dicen Hola Hola ¿La mamá te da? Hola ¡Anifiéstate! ¡Aquí está Paquí! ¡Aquí está Paquí! ¡Aquí está Paquí! ¡Se corta mucho! ¡Mucho! ¡Aquí está Paquí! ¡Yo diría que nos veníamos! ¿No está cortando aquí? ¿Aquí deciste por allá? ¡Y yo me voy por aquí! ¡Pues como sea! ¡Como tú digas! ¡Vámonos ya! ¡Por allá! ¡Tu te cortas todo derecho! Un chistote, güey. ¡Hola! Me pegaron en la espalda, güey. ¿No tengo marcas, güey? No. ¿De tierra o algo? Me pegaron en la espalda. Me manotearon, güey. Me llegaron. ¡Cállese, cabrón! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿Se oyes? Es aquí, es aquí, Paco. Oye, escúchenlo, escúchenlo. ¿Es donde está, güey? ¿Qué fue eso, güey? No sé qué fue eso, güey. ¿Pero qué fue? No sé. ¿Un gruñido, güey? Sí. ¿Se escuchó un gruñido, amigos? Sí, un gruñido, exactamente, sí. Sí lo escucharon. Como si me lo hubiera hecho en la oreja, güey. No sé qué fue eso, güey. No sé qué fue eso. No sé qué fue eso. No sé qué fue eso. Se escuchó que me gruñeron aquí en la oreja, amigos. ¿Qué fue eso, güey? Un eructo. No, no, no. Ahora sí no fui yo. Cuando es un eructo, yo me río. Ya saben que me gana la risa. Y hasta yo digo. No, no fui yo, amigos. Es arriba, güey No sé Es arriba, güey ¿Cómo nos subirán? ¡Hala, madre! Casi te dan el chorizo, güey ¿Sí te pegó? ¿Sí? Viene de arriba, güey Hay que ver la forma de asomarnos, güey ¿Le pegaron a Hugo? ¡Híjate! ¡Híjate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El árbol! Se movió el árbol como si alguien hubiera pasado corriendo, güey. No manches. Ay, güey. Arriba, sigue siendo arriba. ¿Vas a aventar una? A ver, Hugo va a aventar una piedra. ¡Ahora! ¿La regresaron, güey? A ver, aviento otra. ¿Va a aventar otra, Hugo? ¡Ah, la madre! ¡La regresan! ¿Eso es un balón o qué? ¿Un balón, güey? Un balón, amigos. Acabo de escuchar. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡No manches! ¡Güey! ¿Qué pedo? ¿Me gritaron atrás? Sí. No manches. Atrás, amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, güey, atrás! ¡Fue atrás! ¡Se están golpeando atrás de mí! ¡Ay! ¿Qué es, güey? ¡Adiós! ¿Qué es? ¡Vivo! ¡No puede haber, amigos! ¡Porque está a pie de carretera! ¡No, güey! ¡Mira, ya se lo cedo! ¡Muchas gracias! ¡Chino, Lugo! Ese que escuchó clarito vivo no es. ¡Gracias! Pues será el sereno, pero la neta, qué pinche miedo. No podemos dejar la cámara, amigos. Es un lugar que está muy abierto y puede llegar gente por... ¡Ay, cabrón! ¡Atrás! ¡Hola! ¡Hola! Seguimos, pero... Ya llegó la patrulla, por favor. Es una ambulancia. Es una ambulancia. Uy, güey. ¿Cómo, güey? Hacemos la segunda. Hacemos la segunda parte y hacemos ritual. Con espejo, güey. ¿Cómo ven, amigos? Regresamos aquí. Grabamos en vivo y grabamos aparte en HD, por si se corta. Y hacemos ritual. Con espejo, amigos. Acuérdense que los rituales con espejo son muy peligrosos. La última vez que hicimos uno, yo no pude dormir cerca de dos meses porque algo se me pegó, güey. Sí. 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 Sí.